Rodeada de vecinas y vecinos de la colonia Fraternidad Antorchista, la presidenta municipal de Otompe Blanco, Jensuni Martínez Hernández, anunció y dio el banderazo inicial de los trabajos para la construcción de calles dignas en beneficio de más de 2.000 habitantes. Como parte de los trabajos, se construirá una primera etapa del camino de acceso a la colonia, abarcando más de kilómetro y medio con 4 centímetros de expresor de carpeta asfáltica y base hidráulica. Jensuni Martínez agradeció a la gobernadora del estado, Mara Lezama Espinosa, por su firme compromiso de hacer justicia social y devolver el brillo a la capital del estado para trabajar de la mano con este proyecto y luchar hasta materializarlo. El representante de los antorchistas, Daniel Osorio García, agradeció a la presidenta municipal y a la gobernadora por cumplir esta añeja demanda de la colonia, misma que lucharon desde hace muchos años y que finalmente es una realidad.